Estamos muy adelantados, estamos a punto de llegar a una firma, un convenio para la destrucción de camuflados. Es un problema que han traído nuestras unidades por años atrás y con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente, hicimos un acercamiento el cual va a facilitarle a las unidades para que no tengan ese dolor de cabeza de cómo destruir camuflados y que tengan que llegar a hacer manejos que no son regulares. Vamos con una proyección bastante fuerte, con nuestra logística de mantenimiento, con nuestra logística en producción, logística inversa, con nuestra logística de almacenamiento, aprovechando nuestras herramientas del SATSILOP, aprovechando nuestros transportes. Lo más importante es la capacitación, la certificación que le estamos dando a nuestros hombres, que están naciendo hasta ahora en nuestra institución, para que esta institución sea fortalecida y transparente ante cualquier ente de control. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.